El juicio de amparo El juicio de amparo Tiene como antecedente más remoto El proyecto De constitución Del estado de Yucatán Cuando quería formar El estado de Yucatán Un solo país Esto fue en el año de 1840 Cuando Manuel Tancencio Rejón Presentó este proyecto Ustedes me podrán decir Bueno, pero ¿qué pasó En todo el mundo? Bueno, pues como ustedes saben Existía un poder público absoluto Y a través precisamente de revueltas Es como se empezó a establecer Ciertos derechos mínimos Que le llamaron garantías Plasmados precisamente en la constitución De cada país Y estos derechos mínimos Y estos derechos mínimos Como garantías Tenían que ser respetados Por el poder público En México Se le llamaron garantías Garantías individuales La cuestión es No solamente plasmar unos derechos A favor del gobernado Que tenían que ser respetados Por el poder público Sino que se tenía que instrumentar Un juicio Para tratar de proteger Y velar Precisamente por esas garantías Individuales Y precisamente Tancencio Rejón En este proyecto Establece este Este procedimiento En donde se dice En un artículo Que tendría un juicio Con la finalidad De amparar y proteger Decía amparar Amparar Pues bueno Como ustedes saben Es un verbo Y al momento en el que Se pone como sustantivo Es el juicio de amparo ¿Me explico? En esas garantías individuales Estableció Que el juicio de amparo Era para proteger Precisamente Esas garantías individuales En contra del poder público Pero igual Del ejecutivo Y de legislativo Inicialmente así Se había establecido Precisamente Porque no se consideraba Que los actos Del poder judicial Pudieran ser En materia Del juicio de amparo Sin embargo Como ustedes advierten Esto fue una evolución De tal manera Que el juicio de amparo Trató de establecer Precisamente Esta protección En cuanto Que en todo Respecto de todos Los poderes públicos Tanto del ejecutivo Legislativo Y judicial Y eso es lo que Ahora tenemos Precisamente Que el juicio de amparo Es con la finalidad De pelar Por estas garantías Individuales ¿Qué es lo que pasó? Nosotros lanzamos Como un juicio de amparo Como un medio De protección De estas garantías Individuales Y de alguna manera Estábamos a la vanguardia Precisamente El mundial Pero poco a poco Nos fuimos nosotros Sesgando Atrasando ¿Y qué es lo que pasó? La gente empezó a evolucionar En otros países Que empezaron a hablar Que no de garantías Individuales Sino que empezaron A hablar de los valores Derechos humanos ¿Qué es lo que sucedió Con México? México empezó A suscribir Una serie de tratados Que reconocían La existencia De los derechos humanos Y que deberían Estravesar instrumentos Para su protección Sin embargo Fue la última Reforma constitucional Donde realmente Se estableció Que el juicio de amparo No solamente Iba a proteger Las garantías individuales Sino que también Iba a proteger Los derechos humanos Y por eso vino La reforma Del artículo 103 Constitucional En donde se incluyó No solamente La protección De las garantías individuales Sino como les comento De los derechos humanos A partir de esta reforma Hubo una cierta confusión Dentro de los litigantes Junto con los jueces ¿Acaso desaparecieron Las garantías individuales? Y por su lugar Vieron los derechos humanos Y siempre al momento De hacer la demanda Decían Se me violó La garantía de audiencia ¿Me explico? Del artículo 14 Constitucional Al momento de la reforma Dijeron Se me violó Derecho humano De audiencia ¿Me explico? Sin embargo Si hubieran ido Directamente A las reformas A la expresión De motivos De la ley de amparo Y de la constitución Podrán advertir Que no se trata De una sustitución Sino de una visión Primero estaba La protección A las garantías Individuales Y una visión Ahora A la protección De los derechos humanos Entonces Estando bajo Esta circunstancia Vienen las reformas A la constitución Que son las únicas Que vamos a comentar Las reformas A esta constitución De la ley de amparo De la ley de amparo En el año Pues bien El artículo ¿No sabéis Cómo poderlo hacer Que se vea La manda pura F2 F2 F5 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 Hasta consumir Todas las cosas Para que no se lo arrogan ¿Cuáles eran los actos Reclamados Precisamente De la ley anterior? Solamente estaban Las leyes Y los actos Que violaban Garantías individuales Ahora En el artículo Ciclo 3 Constitucional Ya no hablan De leyes Sino hablan De normas generales ¿Por qué? Porque precisamente Había un error Con relación A solamente Señalar Que el juicio De amparo Procedía Procedía Contra leyes Porque eso significaba De acuerdo a su norma Que las leyes Son producto De un legislativo Y estarían Por lo tanto Excluidos Todas las Las leyes Las normas generales Que venían De ejecutivo Como serían los reglamentos Pero era a través De jurisprudencia Como se decía Que cuando la ley De amparo Y la constitución Se referían a leyes En realidad Incluían Todas las normas De carácter general ¿Se explicó? Por eso Ahora En esta reforma Lo que trataron Es de ser más exacto ¿Cuál? En vez de decir leyes Que sean normas De carácter general Estas normas De carácter general Incluyen Leyes Reglamentos Y aún tratados Internacionales A través del juicio De amparo Se puede establecer Que una Un tratado Puede ir en contra De la constitución Muchas veces Establecieron Y dijeron ¿Es posible Con esto Del control De la convencionalidad Y de la protección De los derechos humanos Que un tratado Esté en contra De la constitución? Sí O sea La respuesta es sí Si yo advierto Que un tratado Que me lo está aplicando Una autoridad Es contraria A la constitución Yo puedo establecer El juicio De amparo Reclamando precisamente El tratado Internacional ¿Cuál es el otro acto Contemplado En el artículo 103 Antes de la reforma? Actos El problema De esto De los actos De autoridad Que violaban Garantías individuales El problema Es que No se contemplaban A las omisiones Muchas veces Los actos De las autoridades Eran omitivas Les voy a poner Un ejemplo Hay veces Que al momento De presentar Su demanda De amparo Su demanda Perdón Su demanda laboral Hay veces Que las juntas Por el exceso De carga de trabajo Por lo que hacían Era Fijarles una fecha Muy lejana O a veces No les acordaban Una promoción ¿Y qué es lo que Estaban violando? Pues el famoso Derecho de petición Entonces lo que hacían Era promover Un juicio De amparo Pero no estaban Reclamando un acto Concreto Sino un acto omisivo No acordaba Una promoción O no Omitió Fijar una fecha Contemplada En la misma ley En la ley Federal del trabajo Entonces A través de la jurisprudencia Se determinó Que los actos También incluían A las omisiones Así que En las últimas reformas A la constitución También se incluían Las omisiones Entonces ahora Ya podemos tener Completamente Nuestro cuadro Actualmente Los actos Que yo puedo reclamar En el juicio De amparo Son normas generales Actos Y omisiones Que vengan De autoridad Un poco más adelante Vamos a ver Que la nueva ley De amparo Establece Que se pueden Reclamar Actos de particulares Pero que también sean Como que Cumplan los requisitos Para el acto De autoridad Y eso lo vamos A ver Después Ahora ¿Cuál es el objeto De protección? Bueno En la ley anterior Como dijimos Son las garantías Individuales Y en el actual Código Artículo 103 Constitucional Son los derechos Humanos Y las garantías Establecidas Para su protección Por medio De la constitución Y los tratados Internacionales En que México Sea parte Entonces ya tenemos Que el juicio De amparo Tiene como objeto De protección Actualmente Los derechos Humanos Reconocidos Las garantías Para su protección En la constitución Y los tratados Internacionales En que México Sea parte ¿Qué significa esto? Que yo puedo Seguir diciendo Que se me violó Mi garantía De audiencia Y adicionalmente Yo puedo decir Que se me violó Un derecho humano ¿Me explico? Espero que no Entren ustedes En confusión Porque yo he visto Resoluciones aún De varias Resoluciones Del Poder Oficial Federal Que están tratando Como de confundir No hay ninguna confusión Lo que se hizo La reforma Es adicionar Otro objeto De protección ¿Cuál? Los derechos humanos Pero ya existía Este objeto de protección Que eran las garantías ¿De acuerdo? Ahora Veamos el artículo Primero Constitucional Ya saben Que se reformó El anterior decía Que el individuo Gozará de las garantías Individuales Otorgadas por la constitución Ahora dice Las personas Gozará de los derechos Humanos Reconocidos por esta constitución Y los tratados Internacionales En que México Sea parte Y así Como las garantías Para su protección Nuevamente El artículo Primero Vuelvo Dijeran Que están Promoviendo Un juicio De garantías Hay veces Que uno Para no utilizar El pleonasmo Empieza a usar Sustitutivos Y entonces Empieza a decir Bueno Estamos hablando De Juicio de amparo Y juicio de garantías Ya no pueden hacer esto Si alguien dice esto Ya no se Ya no está actualizado Y no solamente No está actualizado Sino que ya no cumplen Con los objetos Del amparo Que es la protección De las garantías Individuales Y precisamente También de los derechos Humanos Ahora El artículo Primero Anterior Decía Gozará de las garantías Individuales Autocadas por la Constitución Y ahora dice Todas las autoridades Tienen la obligación De garantizar Los derechos humanos Cuando decía esto De que todas las autoridades Tienen la obligación De garantizar Los derechos humanos Empezó a tratarse De hablar Del control difuso Y del control De convencionalizar Si todas las autoridades Tienen la obligación De garantizar Los derechos humanos No me tengo que ir Al juicio de amparo Para lograr Su protección Sino que es necesario Obligar a la autoridad Para que ejerza Un control Pero no constitucional Sino un control convencional ¿Por qué un control convencional? ¿Cuál es la diferencia Entre el control constitucional Y el control De convencionalidad? Bueno Este no es nuestro tema Pero se los voy a decir Para que no se queden Con la duda El control de constitucionalidad Es que está protegiendo Que todos los actos De autoridad Sean conformes A la Constitución Precisamente porque Nuestro ordenamiento Es un ordenamiento Constitucional Entonces se estableció Precisamente esto Para que todos los actos De autoridad Estuvieran conformes A la Constitución Al momento En que se viene El control De la convencionalidad Ya no se trata De que el acto Sea conforme A la Constitución Sino que el acto Sea conforme A un tratado Por eso es el control De la convencionalidad ¿Me explico? Entonces Ustedes pueden ejercer Una violación A un derecho humano Como un control De convencionalidad O como un control Constitucional ¿Por qué Con un control Constitucional? A través precisamente De juicio y de amparo Ahora Yo les quisiera Decir al respecto Que En un inicio La Suprema Forte De Justicia De la Nación Determinó Que este control De convencionalidad Era un control Que tenían que usar Todas las autoridades Y tenían que hacerlo De oficio Cuando salió El control De la convencionalidad Yo como juez De distrito Había advertido Que Para mí Si hubieran incluido Los derechos humanos Me sirvió como una herramienta Para impartir justicia Yo como juez No me considero Como un aplicador De la ley ¿Cómo es el aplicador De la ley? Como decían En el siglo XIX La boca de la ley Yo creo que los jueces No son la boca de la ley Son impartidores De justicia ¿Cuál es la diferencia? Bueno Que el aplicador De la ley Su fin último Es aplicar la ley Y el impartidor De justicia ¿Qué es? Precisamente Impartir justicia Su fin es la justicia Pero Utiliza la ley Como un instrumento Para alcanzar este fin Aunque hay veces Que al momento De que ustedes Aplican La ley A través de la interpretación ¿Cómo puedo lograr Que la ley Me sirva como un instrumento Para aplicar la justicia? A través de los métodos De interpretación Una interpretación literal Una interpretación Ontológica De la forma de ser De la ley La razón de ser De la ley O bien Teológico Con la finalidad De proceder De la ley Esto que les digo yo A ustedes Es que ustedes Como litigantes Al momento En que les venga un caso Tienen que haber Exponer sus argumentos Tomando en consideración Que puede ser Esta interpretación ¿Cómo? Perdón Con la cita Hablando de las formas De interpretación De la ley ¿Qué interpretas? ¿Qué formas de interpretación De la ley Dije? Pues De la gramática Automática Literal Bueno Dije gramática Pero está bien También se vale Bueno Entonces Perdón ¿En qué estábamos? Es que Fíjense O sea Me desentran Perdón Dije De verdad No quiero ser Con ustedes Grocero Ni tampoco Soberno Pero yo estoy tratando De que podamos Aprender Todos Cualquier duda Que tengan Con toda legitimidad Lo pueden hacer Yo no me molesto Aún si no lo entienden Lo repetimos Las veces que sean necesarios Pero que les quede claro ¿Me explico? Porque su vida profesional Está en riesgo No su calificación La calificación La pueden copiar Pues la pueden pasar Confiar conmigo No copiar ¿Verdad? El día del examen No va a hacer Absolutamente nada Que les voy a dar El examen Ya Si tienen cosas Se encárguenlas En otro lado Para que puedan No tener esa Esa actitud De copiar Pero Regresando al tema Cuando yo quiero Como litigante O como juzgador Que se imparta justicia Yo puedo utilizar Diferentes métodos De interpretación Para que la ley Alcance El fin de la justicia Que yo pretendo Pero hay veces Que por más que Hay interpretación Que yo haga No puedo alcanzar El término De la justicia ¿Por qué? Porque Hago una interpretación Cualquiera Y resulta ser Que el término De 15 días Para robar el juicio De la amparo Se le pasa a la persona Puede ser un acto Flagrante En contra de la constitución Pero ¿Qué puedo hacer Como juez? ¿Ustedes creen Que puedo hacer Una interpretación Literal Autológica Sistemática Lo que quieran Para decir Es que el término Lo hizo al día 20 Pero no Yo creo que esto es justo ¿Ustedes creen Que podría hacer eso? No Decía un magistrado Lo que no es analógico Suena metálico Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Ajustarme a lo que dice La ley La ley no A través de sus métodos De interpretación No me alcanza A lo que yo advierto Como justicia Pero sin embargo Es un acto de justicia ¿Por qué? Porque al final de cuentas La ley Es un producto social En donde las partes En este caso El Congreso de la Unión Determina lo que es justo Aquí y ahora Me explico Entonces cuando yo aplico La ley Estoy haciendo un acto De justicia Pero eso Y lo tomamos después Pero bueno A través de estos Diferentes métodos De interpretación Yo dije Bueno Yo advertí Como juez civil Que hay veces Que hay muchos Abogados deshonestos Que presentan Un pagaré En donde los intereses Los dejaron en blanco Y hay gente Pues no pongo Ningún calificativo Pónganlo ustedes Puede ser deshonesta Cualquiera Ustedes quieran Le ponen unos intereses Muy elevados ¿Me explico? Porque estaba en blanco Entonces yo Aplicando el control De la convencionalidad Vi Que en el artículo 21 De la Convención Interamericana De los Derechos Humanos Aparecía Que no podía proceder La explotación del hombre Sobre el hombre Entre ellos No surre Entonces yo dije Cuando me piden Un interés muy elevado Es un interés Usurrano Y para mí Entonces Aplico el control De la convencionalidad Porque se está afectando Un derecho humano Plasmado en un tratado En el que México es parte Y por lo mismo Desaplico Una de las diferencias Entre el control De la convencionalidad Y el control De la constitucionalidad Es que El control De la convencionalidad Lo que tiene que hacer Es desaplicar El control De la constitucionalidad Es declararlo Inconstitucional A una norma Y después vamos a ver Los efectos De una declaración General de Inconstitucionalidad Pero ahorita Lo que les quiero decir Es que Uno sí la puedo declarar Que es contra la constitución Y por lo tanto Es inconstitucional Y en el control De la convencionalidad No tengo que hacer Una declaración De que es inconstitucional Sino que digo Que es inconvencional Y por lo tanto Lo desaplico Y entonces Se aplicaba el artículo Que establecía Que las partes Podían fijar El interés Que se les pegara La gana Corrección Para la grabación Para el interés Que de acuerdo A la voluntad De las partes Había querido convenir Entonces ¿Qué es lo que pasó? Que se fueron A la apelación Y después se fueron Al amparo Y en el amparo Dijeron Espérame Obviamente yo dije Que era una cuestión oficiosa Entonces dijeron Unos colegios No, no, no Espérate Esta cuestión Es delitis cerrada Y depende mucho De lo que las partes Hayan escribido Porque si no Afectas el principio De seguridad ¿Y qué es lo que pasó? Bueno Pues se fue a la corte Y la corte Determinó Que efectivamente No podía ser Un control De oficio Tratándose Delitis cerrada En donde se afectaba La seguridad jurídica Y al haber jurisprudencia Dejé de aplicar El control De la convencionalidad Entonces Como que ya no había entendido Por un lado me decían Que era de oficio Y por otro lado Me decían Que no lo podía hacer En ocasión Platicé con un ministro Sobre esta cuestión Y me dijo Aplique la jurisprudencia Porque todavía La Suprema Corte En su pleno No ha determinado Esta cuestión Pero ya existe Con la jurisprudencia Por lo tanto Usted Aplique Y bueno Eso es lo que les decía Porque todas las autoridades Tienen la obligación De garantizar Los derechos humanos Y dice aquí Que el Estado Deberá Entre otros Reparar las violaciones De los derechos humanos Ahora En el artículo 107 Constitucional Se establecen varios principios Rectores del juicio De amparo Uno es El principio De instancia de parte ¿Qué significa El principio De instancia de parte? Que aun cuando yo sea Aun cuando existe Un acto De autoridad Que sea contrario De la constitución Yo no lo puedo analizar Si no hay una parte Que lo pida ¿Me explico? Entonces Está este principio De instancia de parte ¿Por eso? ¿No puede que oiga? Sí O sea Que el juicio de amparo No se puede promover De oficio Aunque un juez de distrito Advierta que hay un acto Que es contrario A la constitución No puede iniciar Él solo El juicio de amparo Sino que se requiere Que una persona Incite al órgano Jurisdicional Presentando su demanda De amparo Para que se venga Para que se inicie el juicio ¿Y qué se necesita? Un agravio Que sea personal Indirecto Déjenme decirles Que aquí Sobre el agravio Personal Indirecto Tenemos otro punto Que vamos a platicar después Pero se los dejo aquí Esto lo vamos a platicar Pero de hecho Todos los de todos Ahora Hay otro principio De la relatividad De las sentencias ¿Qué quiere decir? Que solamente La declaración De inconstitucionalidad Tiene que ser del acto Que es materia del acto Reclamado Y va a amparar Y proteger A solamente A la persona Que lo instó Que promovió su demanda O eso lo vamos a ver Un poco más adelante Y el principio De la definitividad Que antes de llegar Al juicio de amparo Se tienen que agotar Todos los recursos Y medios de defensa Que se tengan a su alcance Para lograr El juicio de amparo Entonces estos principios Tanto de definitividad Y el de estricto derecho Hay dos clases De juicio de amparo El de estricto derecho Y el de suplencia Cuando hay suplencia De la deficiencia De la deficiencia De la deficiencia Todos estos principios Estos cinco principios De instancia De parte Agravo personal directo Relactividad De la sentencia De definitividad Y estricto derecho Los vamos a ver Más adelante Ahora Para atender a esto Precisamente El artículo anterior Hablaba De instancia de parte El nuevo artículo 107 Constitucional Igualmente Habla de instancia De parte Ahora El artículo 107 Constitucional Anterior a la reforma Decía Que lo podían Comer Era agraviado Esto implicaba Que existiera Un amparo personal Indirecto No puede ser Un amparo Indirecto Ahora Dice Aquí hace una diferenciación El nuevo artículo 107 Constitucional Si Es cierto Se requiere Un agraviado Personal Indirecto Pero Solamente Tratamos De actos De tribunales Por actos De tribunales Estamos entendiendo Los civiles Los mercantiles Los penales Los familiares Todo acto Donde esté Como autoridad Responsable De un tribunal Siempre se requerirá Un agraviado Personal Indirecto Ahora Si no se trata De actos De tribunal Sino todos Los demás Actos Que provengan De otras autoridades Tienen que ser Titular De un derecho Subjetivo Con afectación Personal Personal Indirecto Dice En los demás Actos Le reconoce Ese carácter Titular De un derecho Y titular De un interés Legítimo Individuado Conectivo Entonces Tratándose Vuelvo a repetir De actos De tribunales Se requiere Un agravio Personal Y directo Solamente Puede ir La persona Que está Agraviada O por conducto De su apoderado O de su representante Si me explicó Pero enfocándose De actos Que no son De tribunales Sino de otros No se requiere El agravio Personal Indirecto Puede ser Titular De un interés Legítimo Individual Y colectivo Les pongo Un ejemplo Ya saben Esto del Divorcio Incausado Entonces Llega una persona Y presenta Su solicitud De divorcio Incausado Y qué es lo que pasa Inmediatamente Se decreta El amistad La contraria Y finalmente Quiere o no Se decreta El divorcio Y todas las demás Cuestiones Tanto Económicas Como familiares De los hijos Se atiende hasta En un incidente Aparte ¿De acuerdo? Puede venir Cualquiera de los Ex cónyuges ¿Me explico? Pero no puede Venir el amante ¿No? Imagínense Imagínense Que el amante Cuando vayan A querer Dice Te pido juez Que se salga El esposo De la casa Oye ¿Por qué? Tú no Estás legitimado Para promoverlo No tienes Un interés Político Oye Pero sí Tiene un interés Legítimo Porque yo ya Quiero vivir En esa casa ¿Tiene un interés O no? Tiene un interés El amante No tiene un interés Sí tiene un interés Claro Tiene un interés De que se salga Al otro Para que se meta A él ¿No? Porque no Se sientan a gusto Vivir los tres ahí O bueno Lo normal Es que no se Porque ya no sé Uno Ahorita ya En esta sociedad Tan moderna Uno ya no sabe Por dónde De la esposa Si yo reclamo Si mejor dicho Si el amante Reclama El incidente Para que el señor Se salga El esposo Se salga De domicilio ¿Tiene interés Jurídico O no lo tiene? No tiene interés Jurídico Podría tener un interés Pero jurídico No ¿De acuerdo? Entonces si el juez Lo que hace es Decirle Sabes quién Tú no eres parte Y por lo tanto No te admito Tu incidente Por lo mismo No puede promover La apelación Y se va al amparo ¿Podrá promover El juez ¿Podrá promover Ante el juez La demanda Al amparo? Sí lo puede hacer Pero el juez ¿Qué tiene que hacer? Desechar la demanda Porque no tiene Un interés No tiene Un agrado Personal y directo Y si él me dice Oye Pero tengo Un interés Legítimo Yo tengo Un interés Legítimo De que se salga El otro Espérate Tratándose De actos De tribunales Se requiere Siempre El agrado Personal y directo El interés Jurídico Que seas Tu o el titular Del derecho Subjetivo Tú no eres El titular Del derecho Subjetivo Lo tiene La ex La ex Esposa Y el ex Esposo Pero tú No lo tienes ¿Si me explico? ¿Si les quedó claro? Bueno Entonces ¿Cuándo se dan Un interés Legítimo? Imagínense Que ustedes Son unos Ricachones Que en realidad Vienen aquí Nada más Para Justificar Que Vaya Que se van a estudiar Pero bueno Imagínense Ustedes son Ricachones Y se van Y se compran En una casa Por Tepozotlán Donde está El río Y de repente Vende una empresa Empieza a echar Desechos Tóxicos En el río Que he pasado Por su casa Y ustedes Lo compraron Precisamente Porque veían El río Cristalino Que podían Ahí ver Cómo bajaba El río Ahí Contra El permiso Que le dieron A la empresa ¿Tendría Un interés Un agravio Personal Indirecto? ¿Dónde está Su derecho Subjetivo? Recuerden El derecho Subjetivo Es el que emana Precisamente De la ley ¿Me explicó? Cuando dice El código civil Los divorciantes Después de que se divorcien Pueden plantear Todas las cuestiones De alimentos Y demás controversias Que se den familiares El propio derecho Objetivo Que es la norma Le está dando A un sujeto Un derecho ¿Dónde está Un artículo Que cuando tú Compres una casa Con un río Tú puedas ir A pedir Que se te cancere La licencia De aquel señor Que se abrió Una empresa Para pichar Los desechos Tóxicos En el agua ¿Hay un derecho Subjetivo? No Pero si tiene Un interés Legítimo ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo compré La propiedad Precisamente Porque quería Que se pasara el río Y además Yo traje unos borregos Y no puedo Ir a que vayan A beber agua Porque se me van a morir Entonces Aunque la norma No me dé a mí Un derecho subjetivo Si tengo un interés Legítimo Y como no se trata De un tribunal Como autoridad Responsable Lo evuelto Entonces Yo sí puedo Promover un amparo Defendiendo un interés Legítimo Individuo Imagínense ustedes Que de repente Van Y ven que Están echando Muchos tóxicos Y ustedes Son Ejidatarios De Xochimilco Y su negocio Es precisamente Llevar a las gentes Ahí Las parejas románticas Para que estén Así En la Venecia De México ¿No? De la Venecia De México Para que vayan Por las trajineras Que les vayan cantando ¿No? Bueno Es que Algunos se van a Venecia Y otros se van a Xochimilco O sea Pero Es exactamente lo mismo Yo no le he encontrado Ninguna situación Pero salvo que las caricaturas Dicen que Venecia Que lo romántico ¿No? Lo romántico lo puedes hacer Hasta en Xochimilco ¿O no? El momento romántico Lo puede hacer cualquiera ¿O no? Bueno Tengo que no entender O sea Esto es Esto es una parte Muy importante ¿Por qué? Porque existía un principio Rector del juicio de amparo El principio Rector Es que siempre Se exigía Un agravio personal Indirecto Siempre Aún en los actos Administrativos Pero con esto Imagínense ustedes Que este es así Una serie de derechos Que tú tienes Y muchos de estos Son derechos subjetivos ¿Por qué? Porque provienen Del derecho objetivo Que es cualquier ley Al respecto Que te diga Que tú eres el titular De este derecho subjetivo Pero había muchos actos Que eran inconstitucionales Y que tú no los podías reclamar Porque el ordenamiento Político objetivo No te daba a ti Una facultad Para interponer El juicio de amparo ¿Qué es lo que hizo El constituyente Y qué es lo que hizo El legislador? Pues tratar De incluir Este tipo de actos A través de la figura Del interés Legítimo O individual Pero tiene que ser Como requisito Que se trate De un acto Que no sea De tribunal ¿Por qué? Porque aun cuando Este es legítimo Un derecho legítimo No quisieron Que de repente Todos entraran En un juicio De divorcio En un juicio De alimentos ¿Sí me explico? Ah no Viene la abuelita O bien O sea Viene cualquiera A tratar de Entrar en un juicio De divorcio ¿Qué te pasa? Siempre se meten ¿Verdad? Pero Pero jurídicamente No estarían Legitimados Para promoverlo ¿No? Sobre todo A las suegras No, esa mujer No te conviene ¿No? No Los hombres Así no No, pero mira ¿Quién te escogiste? Pero mira Velo Entonces ¿Cómo? No No Entonces Si logran entender Que se alteró Esta Esta Es que ¿Saben qué? Lo que pasa Es que Con toda sinceridad Se me pararon Para decirles A favor Bueno Entonces Dice Además afecta A sus Es que Está bien Que yo tenga Un interés Legítimo Individual O colectivo Pero la constitución Dice No Pero además Que afecte A tu esfera jurídica De manera directa Por una situación especial Frente al orden jurídico Y ahora vamos a otro principio De la relatividad de las sentencias Aquí Este artículo Así venía Y se dijo Que este es el principio De la relatividad de las sentencias Que las sentencias Se ocuparán Solamente De los individuos En particular Sin hacer ninguna declaración Este Para pararnos En caso especial Sin hacer ninguna declaratoria general Solamente Y ahora dice En el artículo 107 Constitucional Las sentencias Se ocuparán De los quejosos Que lo solicitaron Ampararlos En cada caso especial Ahora dice Sin hacer ninguna declaración General Respecto de la ley O algo Aquí hay una crítica Cuando yo tomé Este Juicio de amparo Nos decía El profesor Por cierto Brillante Muy bueno Decía Que lo que hacían Eran reformas A la constitución Este Digo Hacían reformas A materia fiscal Y decían Es inconstitucional Lo sabemos Pero del 100% De personas Que va a afectar Solamente se defienden 80 Y de esos Digo 20% Perdón De esos 100% Solamente Se Se defiende El 20% Y de ese 20% 10 lo hacen mal Porque no estuvieron En la cárcel Así que Con que Tendamos que Eximir a 10 Ya nos quedamos Con los 90 restantes Cautivos Para que empiecen A pagar Sus impuestos ¿Qué es lo que Estábamos viendo aquí? Pues que estábamos Viendo un acto Que era inconstitucional Y muchos de ellos Mejor dicho Aquí era el 90% Era inconstitucional Y solamente 10 Se amparaban ¿De convenía al Estado? Perfecto Pues solamente el 10% Y a veces Es una cantidad menor Por eso Si ustedes advierten La ley A pesar de ser Inconstitucional Seguía dentro Del ordenamiento Constitucional Y era Contrario a la Constitución ¿Sí me explico? Este era uno De los efectos Que existían Con la ley anterior Con la estructura anterior Precisamente porque El principio De la relatividad Decía Que no se podía hacer Una declaración Generando inconstitucionalidad Seguía En el ordenamiento Jurídico objetivo Normas que eran Contrarias a la Constitución ¿Sí me explico? Entonces Ahora con el Constituyente Se elimina Porque cuando se trata De normas generales ¡Ojo! No tributarias O sea El propio Constituyente Dijo Bueno Está bien Vamos a sacar Del ordenamiento Jurídico objetivo Ese es el ordenamiento Jurídico objetivo El ojo El famoso Ordenamiento Jurídico objetivo Vamos a sacar Del ordenamiento Jurídico objetivo Todas las normas Que sean Inconstitucionales Excepción Tributarias Y se sigue Lo mismo ¿Me explico? Vamos a seguir Teniendo Normas Constitucionales Digo Normas Tributarias Que son Inconstitucionales Y solamente El 10% Que va a venir Por los de Catlán Van a poder Ampararlos Te hacen Amparos Contrarias ¿De acuerdo? Entonces por eso Se elimina Cuando se trata De normas Generales Esto Es decir Declaración General Menos La tributaria Pero se puede Tener la declaración Con efectos Generales Bajo ciertas Condiciones Primero Se resuelve La inconstitucionalidad Por la Suprema Corte En amparo Indirecto En revisión Por segunda ocasión Consecutiva Por jurisprudencia Por reiteración Y en ambos casos La Suprema Corte Notificará A la autoridad Invisora Después de 90 días Sin que se supere La inconstitucionalidad La Suprema Corte Emitirá La declaración General De inconstitucionalidad ¿Qué es lo que pasa? Hay veces Que también Existía un defecto Con relación A esto A lo anterior A lo que existía Antes ¿Qué es lo que existía? Bueno Pues Existían normas Inconstitucionales Pero con el principio De la relatividad De las sentencias Solamente amparaba Al que fue Quejoso De la amparo ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Está el ordenamiento Jurídico objetivo Que hay normas Inconstitucionales Y en el anterior Solamente se amparaba A uno de ellos Y eran muchos Y solamente uno O todos aquellos Que fueran Pidiendo esta demanda De amparo ¿Me explico? Con esto nuevo La Suprema Corte En los métodos Que les acabo de decir ¿Qué es lo que puede hacer? La Suprema Corte Puede emitir Una declaración General de Inconstitucionalidad ¿Y qué es lo que Antes Tiene que hacer? Le tiene que decir A la autoridad Oye Tu artículo Es inconstitucional ¿Tú no reformas? O yo hago Una declaratoria General de Inconstitucionalidad Entonces el legislador ¿Qué tiene? Dos opciones Me vale ¿No? Bueno Para efectos de grabación No me importa Estimo que no pueda Ser inconstitucional En la ley ¿No? Y entonces ¿Qué hace la Suprema Corte? Ah bueno Pues ya te di 90 días Y tú no quisiste Corregir tu Tu ley Tu reglamento Ah Pues entonces Yo declaro Una generalidad Inconstitucional Ya Este principio De la relaturidad De la sentencia Tiene su modificación ¿Me explico? Por eso Cuando me dijeron Bueno ¿Y qué Libro vemos? Ahorita tenemos que Hacer un nuevo libro Porque ya Estos principios Ya fueron superados Con esta nueva reforma Y con la nueva ley De amparo ¿Me explico? Entonces yo Si quieren Yo nada más Les voy a preguntar Lo que les Dice el profundo Así que Si ustedes No se acuerdan Que expliquen clase Le ponen A YouTube Y ahí Dicen Ah mira Sí Dijo eso Bueno ¿Si entendieron esto? Ahora Esta declaratoria De general Se requiere Mayoría de hecho Votos Y fijar Sus alcances Y condiciones Ahora Otros aspectos La suplencia De la queja De acuerdo a la ley No se preocupe Yo también Lo estoy tomando Sé que salen A las 38 Pero yo Quiero votar Hasta mis 38 Minutos Luego Otros aspectos Suplir la deficiencia De los conceptos Antes se decía La suplencia De la queja Por medio de jurisprudencia Se determinó Que cuando la constitución Y la ley anterior Decía Que era suplencia De la queja Se refería A la suplencia De los conceptos De violación O agravios ¿Me explico? Actualmente Ya lo deja claro Para no dejarlo A la interpretación De la Suprema Corte La suplencia Siempre va a ser De los conceptos De violación O de los agravios Yo como juez De amparo No puedo decir Ah no Y que se reciban Pruebas No espérame Si no puede ser Como efectos De amparo Como efectos De la sentencia Que concedió El amparo Pero tú Lo único que tienes Que es hacer De deficiente Sufrir la deficiencia Solamente son De los conceptos Y de los agravios Según la ley ¿De acuerdo? Ahora Ustedes saben Y si no Lo van a saber Ahorita Que prácticamente Existen dos Amparos Amparo directo De una instancia Y amparo Indirecto Distancial Bueno Pues dice Que el juicio De amparo directo Procede Contra sentencias Definitivas Dauces o resoluciones Que pone en fin Al juicio O Por violaciones Procesales Obviamente Que se dieron Durante el juicio Y hay una visión Esto se hace igual En amparo directo Pero hay un amparo Adhesivo ¿Se dan cuenta Cómo el constituyente Solamente da El amparo adhesivo Para el amparo directo? Entonces Quiere decir Que no hay amparo adhesivo En el amparo indirecto ¿Me explico? Entonces Hace poco Un lindinante Le dice Un trazado interesado Yo quiero promover El amparo Indirecto adhesivo ¿Y qué dice? Se lo deseché Porque le dije Que solamente El amparo adhesivo Era para el amparo Directo Y yo creo que Tiene una razón de ser ¿Me explico? Porque si no Serían juicios Interminables Y en el amparo Directo Se les notifica En ambas partes La sentencia Resolución O laudo Que pone fin al juicio Y ahí Las dos partes Pueden promover Inmediatamente El amparo Adhesivo También Excepciones Al principio De definitividad Que afecten Derechos a menores O incapaces ¿Se acuerdan Que esto dije Del principio De definitividad? Esto Son las bases Constitucionales Del juicio De amparo Yo quisiera Que esta clase Determiniera Que lo que yo Estoy tratando De explicarles Fue Un antecedente Muy breve De historia Y los principios Constitucionales Para el juicio De amparo Las bases Del juicio De amparo Estas cosas Las vamos a desarrollar Más Pero si quisiera Que tuvieran De hecho Les voy a dar La tarea Ahora La tarea De hora Para mañana Es que Lean el artículo 103 Constitucional Y 107 Constitucional Por lo menos 5 veces Oiga ¿Y cómo nos lo va a calificar? Bueno Si quieren una vejita Se las va a pasar Si quieren un burrito Compro mis sellos Y se los pongo Pero ya somos Profesionales ¿Me explico? Y como profesionales Si alguien me dice Que esto me va a salir a mí Lo voy a hacer ¿Me explico? Pero si me dicen Oiga, que cuenten para puntos Bueno, para que cuenten para puntos Ya está Lo que vamos a hacer Una demanda de amparo Con una exposición Oral ¿De acuerdo? Y por eso ya les dije los puntos Si todo es al examen final O bien Estos controles de aprendizaje Si ustedes quieren Se los puedo tomar en consideración Bueno Entonces Excepciones al principio de definitividad Este principio de definitividad Dijimos Que se tienen que agotar Todos los recursos Que están previstos en la ley Antes de ir al juicio de amparo Si la ley dice Que se debe promover La apelación Tengo que promover la apelación Y luego el juicio de amparo Si la ley dice Que tengo que promover El recurso de revocación Primero propongo El recurso de revocación Y luego el amparo Si dice que tengo que promover Queja Lo mismo ¿De acuerdo? Entonces Esta excepción Del principio de definitividad Quiere decir Que no es necesario Que agoten los recursos Para venirse al juicio de amparo Esto es Derecho de menores incapaces Tratamos de actos Del estado civil Al orden de estabilidad De la familia Los de naturaleza penal Están promovidos Por el sentenciado Todo lo demás O sea Así estamos Amparo Directo Es Sentencias Laudos Y resoluciones Que pone En fin Y esto Todo lo demás Amparo Indirecto ¿Si me explico? Todo lo demás Actos Que afirman a personas Extrañas a juicio Y bueno La suspensión Del acto reclamado Cuando promueven La demanda de amparo Sea directo O indirecto Los quejosos Pueden pedir La suspensión Del acto reclamado ¿Cuál es la suspensión Del acto reclamado? Ahorita Para efectos prácticos Y rápidos Es Agarra O jugaron a los encantados ¿Alguna vez jugaron a los encantados? Ibas corriendo Y de repente Te decían Encantado Y te quedan Lo mismo pasa Con la suspensión La autoridad Cuando el juez Del distrito O la autoridad Responsable Tras manos En amparos Directos Dice que Está suspendido El acto La autoridad Tiene que quedarse Encantada Sin hacer nada Si no incluyen Responsabilidad ¿Si me explico? Ahora Antes Se hablaba De la naturaleza De la violación Alegada Esto de la naturaleza De la violación Alegada Es Que si se trataba De actos consumados Si decían Oye Ya me salió Una orden Para destruir Mi edificio Pero que crees Me lo destruyeron Ayer ¿De que le servía La suspensión? Si ya estaba Destruido todo ¿Me explico? Entonces ¿Qué es lo que hacíamos Nosotros? Precisamente Porque decía Que la suspensión Atendiera A la naturaleza De la violación Alegada Lo que hacíamos Era negar La suspensión Por actos consumados ¿Me explico? Esto Lo vamos a ver después Recuerden Son las bases Constitucionales Del juicio de la paga Y después Dificultad de reparación De los daños Y perjuicios Que pueda sufrir El agraviado Y con eso Se fija Una afianza Para su repercusión Los que la suspensión Origine A los terceros Perjudicados Y No procede La suspensión Cuando afecta El interés jurídico El órgano jurisdiccional De amparo Deberá realizar Un análisis Ponderado De la apariencia Del buen derecho Esto Esa es una reforma A la constitución Donde dice Que para ver Lo de la suspensión Tiene que analizar Dos cosas Un análisis Ponderado De la apariencia Del buen derecho Y el interés social Esto también Les digo Lo vamos a ver después Hay que fijar Una garantía Para responder Los daños Y perjuicios En la suspensión Con su posibilidad De contrafianza También se establece Una garantía En el nuevo Artículo 107 Constitucional Para responder De los daños Y perjuicios Que se le puede Ocasionar Al tercero interesado Y hay una posibilidad De contrafianza Habla sobre La contradicción De tesis La denuncia La podrán realizar Los ministros De la corte El procurador Los tribunales Contendientes Y las partes Que intervienen En los juicios Y lo resuelve La suprema corte Para prevalecer Como por influencia En pleno O en salas Bueno Se me acabó Mi tiempo Este Les traje esto ¿Quién es una persona Responsable Que pueda sacar Fotocopias ¿Qué es esto? Este muchacho Despierto Son Ahora todos Me gusta que son Responsables Para que le den A todos los compañeros Esto A ver Este A ver Usted Usted Y usted A ver Venga Para que Venga Venga Por lado Sí Mis parejas ¡Gracias! ¡Gracias!